Muy buenas a todos y bienvenidísimos una vez más de nuevo en el día de hoy tenemos videitos hablando un poquito pues en este caso pues de la llegada de la parte 3 Evidentemente que en esta semana pues deberíamos tener algo de información para que os preguntéis ¿Vale? ¿Dónde está el Top Crossing? ¿Qué hablaste el otro día? Pues en este caso de ese Top Crossing, ¿dónde está? Pues deberíamos tenerlo en esta semana, más tardas yo supongo que mañana, martes o miércoles durante la semana Pero sí que es cierto que bueno, ya estuvimos viendo y comentando en el vídeo del otro día pues ese Top Crossing y demás de la versión global Que había bastantes regiones que habían alcanzado pues ese Top 1 y había otras regiones por ahí que estaban pues a puntito ¿No? En este caso de llegar a ese Top 1 había regiones que estaban un poquito más lejas de esa posición Pero ya comentamos que pues bueno cuando llegara ese Top Crossing iban a ser 50 DS ¿Vale? Muchos de vosotros dijisteis también que iba a ser instantáneo como la versión japonesa llega a pasar No, en este caso no dijeron nada de eso sino simplemente comentaron que cuando eran 3 regiones o más iban a dar 50 DS Yo como vosotros pues estoy esperando también que den ese Top Crossing ya que pues necesito las DS para llegar sobre todo al tema del Pity Para comprar algún personaje y para en este caso pues seguir tirando y a ver si me sale pues el Broly Y con eso pues traer un poquito más de contenido y demás y al igual que vosotros pues estoy esperando las DS Así que iremos viendo a ver qué va pasando pues mañana o este miércoles Que con esto también comentamos un poquito pues la celebración de la parte 3 lo que deberíamos de llegar a tener Sobre todo vamos a centrarnos en el tema de los ESAS y demás que muchos de vosotros pues estoy viendo en los comentarios pues el tema de los ESAS Y vamos a ir comentando un poquito pues referente a ese contenido, a ese extra que nos falta de algunos que otros ESAS secundarios y demás Que deberíamos tener y aparte pues un ESAS principal que está en el banner del Broly Inteligencia el nuevo ¿No? Entonces viendo un poquito por aquí lo que es la celebración de la parte 2 ya no hay nada más en cuanto a contenido De hecho pues el tema de los vídeos ya lo tenéis, las dos nuevas estén con sus misiones lo tenéis, la Blue Zone Tenéis también lo de las batallas memorables y demás que ya lo estuvimos haciendo Y aparte pues bueno todo el tema del contenido y demás extra pues ya está más que terminado Evidentemente esta parte 2 no hay nada más a falta de que llegue esa parte 3 ¿Vale? Así que como siempre os digo que en este caso podéis dejar un like ¿Vale? Podéis dejar pues una suscripción y demás y comentar cualquier cosilla y así me apoyáis también en lo que es en el canal Y después como os comento pues en este caso la versión japonesa está puesta pero esta misión en la versión global no Y esto es para el día 20 tenemos lo que sería pues se actualiza lo de las misiones, lo de las DS para la parte 3 En este caso lo del evento de chamo que se actualizó también recordar que en el evento de chamo nos dan 4 DS Y ahora mismo pues bueno cuando comience esto sería a partir del día 20 tendríamos 5 DS Así que sobre esta fecha debemos tener algo de noticias, deberemos tener también algo de información pues esta semana En cuanto a esas y en cuanto a contenido de esa parte 3 Viendo un poquito lo que fue la celebración del año pasado de esa parte 3 Tuvimos en este caso lo que sería misiones de parte 3 Tuvimos en este caso lo que sería pues las misiones de tickets para completar los tickets y tirar el banner por step Que en este caso pues el banner por step este año lo han puesto de manera diferente Tuvimos lo de las DS que estaba actualizado, tuvimos campaña cooperativa por aquí un poquito también de cositas que pusieron y demás Luego tuvimos también pues en cosillas de, bueno lo de compartir las redes sociales, esa de Goku Black Inteligencia, ¿vale? Stage nuevos del evento historia, el evento desafío pues había las últimas stage, la red son pues teníamos las últimas stage Y luego pues lo de nuevo stage del Superman Unibus y campaña de Zenith en Battle, esa del Goku Black Rose LR que llegó un poquito más tarde Eventos donde daban DS y se podía subir algo de links también con este evento Y bueno, aparte bueno, el hecho del banner y demás que se puso ahí disponible Y vemos un poquito también la cantidad de DS que consiguieron el año pasado, que esto haremos un recuento también Pues cuando acabe la Worldwide Celebration y comparemos lo que es la Worldwide Celebration de este año con la del año anterior Y veremos un poquito pues en cuanto a cantidad de DS Las DS que dieron el año pasado fueron 1010 gente y la versión global 994 la japonesa También nos deberían dar a nosotros cuando termine el tema de la Worldwide pues como siempre es una serie a modo de agradecimiento Pues esa 30 DS y demás, ¿vale? A ver si ponen algo más de sorpresa en la versión global La versión global falta contenido de más, faltan algunos que otros esas por tema de sincronizarse Algún que otro, bueno, no sé si pondrán el hecho de celebración de Roxy o algo que eso ya lo iremos comentando en otro vídeo No quiero mezclar esto de la parte 3 con otras cositas, ¿vale? Pero bueno, como os digo, el año pasado la parte 3 comenzó el día 22, ¿vale? El día 22 tuvimos por aquí todo referente a lo nuevo de, bueno, de la última parte de la Worldwide Celebration Y en cuanto a esas, pues yo lo que creo que va a llegar pues en esta parte 3 Que seguramente durante estas semanas deberían anunciarlo, deberían ponerlo por Twitter Lo que sería el esa, por ejemplo, de Trunks y Gohan, ¿vale? De la primera película de Broly, que yo creo que esto lo van a hacer de esa manera En el sentido de que van a ir dividiendo el contenido pues de esas Bueno, dividiendo y poniendo un extra en esta battle donde estén todos juntos Pues tocando las diferentes películas, ¿no? La parte 1, parte 2 y parte 3 Y en ese caso tendremos este esa que la verdad que yo lo esperaba con ganas Ya que, bueno, en su momento era bastante bueno con el tema del support y demás Y todo lo que daba más Así que ese sería, deberíamos tener esa esa secundario, ¿vale? De hecho, este es el esa secundario del banner de Broly Inteligencia El esa de Gohan físico, que la verdad va a quedar increíble Porque es un support que va a ser impresionante para Mobile Heroes y demás Para dejarlo fuera del logo y demás Para suportar va a ser una auténtica barbaridad Sinceramente, llevarlo en el equipo Luego, los esa free to play también Porque hemos tenido el esa free to play de Videl Pero claro, los esa free to play del Goten, perdón Y del Trunks no lo tenemos Así que deberían estar en esa parte 3 también, ¿no? Luego, pues esa secundario también El esa de Krilin Que por cierto, comentando y analizando un poquito esta unidad Va a ser increíble, fijaros El hecho tiene incremento de defensa de manera infinita Gente, no sé si le pondrán ataque, pero bueno Superclass soportada con Ki más 2 y 30%, ¿vale? Luego, aparte, adicionalmente Ki más 2 y ataque de defensa 30% Para los aliados superclass, ¿vale? Y adicionalmente 120% de reducción El daño ha recibido un 30% Cuando hay un aliado que tiene el nombre de Trunks O Goten Ki atacando en el turno Y adicionalmente 10% de reducción de daño Y superclass aliado oportuno de un crítico Cuando hay un modo de gozas enemigo O sea, es decir, esta unidad con el esa Va a quedar espectacular Yo le tengo bastantes ganas, ¿vale? Luego, pues más cositas Los esas de los niños, por supuesto Que creo que, bueno, en su momento eran bastante buenos Y de hecho, porque están en el banner Y es más que lógico que van a tener su esa correspondiente ¿Vale? En el banner del Dokkan Fest de Broly Y la verdad que creo que va a quedar espectacular también Aparte en Movigiros y demás Con el del Trio Super Saiyan Todo eso Creo que van a quedar muy, 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 muy bien Sinceramente Y combinando un poco con esto Pues con el Killing La verdad que se va a quedar bastante bien el equipo Y demás En cuanto a lo que se puede llegar a montar, ¿no? Con los esas y demás Luego vio Broly Por supuesto De la unidad Free2Play Yo creo que está Pues bueno, van a tocar la parte 3 Y evidentemente debería estar su esa correspondiente Muchos me estáis comentando el tema de un banner Un tercer banner En este caso En la Worldwide Celebration Con un Bio Broly Gente, yo creo que no Eso no va a llegar a pasar Nunca ha llegado a pasar A pasar de que haya Habido, pues, cinco banners Me parece una barbaridad, gente De hecho, pues A nosotros nos falta todavía lo del Jiren Nos falta lo del Rochi Y sería una auténtica exageración Que nos metieran a nosotros Pues un tercer banner Pues en cuanto a celebración Eso pasó, ¿vale? Pero todo es posible, sí Pero eso pasó, por ejemplo En el aniversario Por el tema de la sincronización Y por eso nos pusieron a nosotros El Goku Ultra Instinto Pero eso sería casi imposible, gente Así que yo creo que más descartado El Super ESA del Broly STR ¿Vale? Aunque yo creo que los Super ESA Que hemos llegado a tener En el juego Todos están bastante bien El Kid Buu El Goten Super Saiyan 3 El Tek El Goku Black Y luego el Kid Buu Y demás por ahí Creo que quedan bastante bien Pero no sé por qué Lo veo orientado Tampoco quiero tener tanto hype Con este Super ESA Pero lo veo orientado Más al hecho de un Super Batarra Un ESA Super Batarra Al tema de World Tournament No sé cómo lo van a dejar Pero qué bien Pero, bueno Incluso para el equipo de Broly Pues otro Onida Que llega a meterse por ahí dentro ¿No? Pero bueno Esto creo que yo está Más que encantado Evidentemente más que claro Porque está el ESA este Y el Super ESA este Que vamos a tener seguramente En la parte 3 Y aparte está para comprarlo Pues con Con las piedras rojas El Broly físico Pues una lástima Me hubiera gustado también Sinceramente Que le hubiera metido su Super ESA Pero bueno En otra celebración Más adelante Y supongo que sí ¿No? Muchos estáis comentando El Super ESA del Broly CTRLR Yo diría que no gente Porque creo que va a venir Primero este Más que Pues el Broly LR CTR Yo creo que van a irán Por orden De momento Creo que es pronto Para meter el Super ESA este LR Pero bueno No lo descarto Pero sería muy raro Sinceramente gente La verdad Llegar a meter En el Super ESA de este Y más teniendo El Broly que hemos tenido De inteligencia De la parte 2 Que prácticamente Esto es lo del Revealing Pero bueno Luego Tendríamos lo que es Viendo un poquito El contenido Tendríamos lo que es Los tickets de la parte 3 Para poder tirar al banner Por este La última de esto Que faltaría de más ¿Vale? Que yo pues estoy esperando Que comience esa parte 3 Para tirarme Esos multis Al banner este Luego tendríamos No sé si lo llegaran a hacer Como en el aniversario Y nos renovarían Lo que es el evento este De lo de los cristales Para conseguir más de ese Porque en el aniversario Pasó en la parte 3 ¿Vale? Luego tendríamos pues Nuevas stays del evento Historia Supongo Ya que en la primera parte Hemos tenido un Free to play Paragus Y en la segunda Hemos tenido este Free to play De Trunks No sé si en la parte 3 Tendremos otro Free to play Relacionado con Goten O sea con Goten Perdón Como lo de la película Bio Broly Y tendremos ese free to play Porque ninguno de estos Tiene el hecho de Pues esa ¿No? Así que veremos a ver Si nos falta Nos ponen por ahí El tema de Otro free to play Los esas free to play Del Trunks y Goten Por supuesto Porque está dividido Y faltarían esos dos extras Luego pues Última stays del evento De desafío Donde tendríamos en este caso El enfrentamiento contra Bio Broly Porque recordad Que ha sido primera película Segunda Las stays Luego tendríamos Burge Mode Como hemos tenido Del de Goku En la parte 2 Pues seguramente Tendremos el Burge Mode De Broly En la tercera parte Luego El evento de Link Pues evidentemente Pues esto lo seguiremos Teniendo de más Que durante Pues bastante tiempesillo Y demás Hasta el 3 de octubre ¿Vale? Y luego pues Como he comentado No sé si esto lo pondrán En la parte 3 Pero en un evento de Link Donde se conseguía también Algo de DS ¿Vale? Que esto fue la parte 3 De la Worldwide Celebration De Future Saga De la que ha pasado No más este Yo no sé si pondrían Pues 6 y 7 Es decir 2 y 6 más O una más Para terminar Serían pues 6 ¿Vale? Eso lo iremos viendo Pero eso seguramente Que tendremos más Pues en la parte En la parte 3 Lo de la batalla Memorable Estoy dudando Ya que hemos tenido 8 No sé si realmente Podrían llegar a poner Alguna que extra más En esa parte 3 ¿Vale? Y luego por último El evento de Historia ¿Vale? Porque si aquí Por ejemplo Los eventos de Historia Y demás Lo de la nube Y demás Tenemos aquí cositas Pero esto lo van A meter casi seguro En este evento Lo van a renovar Lo del evento De Biobroly Porque está aquí El Killing Que además No tiene Dokkan Awake El Biobroly Que seguramente Le pondrán su ESA Y aquí esto Es lo que comenta Proton en su momento Que bueno Simplemente Cuando vino esto Y demás Lo del evento Historia de Biobroly Simplemente era Una renovación Para meterlo Como Dragon Ball History ¿No? Así que por aquí Sería el contenido De esta parte 3 Gente Lo que yo espero Y bueno Seguramente a lo mejor Pues nos ponen En cuanto Alguna cosilla De Super Battle Roy A lo mejor Un escena de Super Battle Roy Alguna stay Del Super Memory O alguna cosilla extra Así O algo de sorpresa ¿No? Pero bueno Dejados por comentar Vosotros lo que pensáis Lo que esperáis De esa parte 3 No olvidéis suscribiros Que se agradece bastante No olvidéis de dejar un like Y nos vemos En el próximo vídeo Gente Cuidaros Adiós